7 de febrero del año 2024 estamos observando la Gaceta del Consejo Municipal donde se ponen algunos documentos, acuerdos, resoluciones. En este caso ahí pues está la resolución de convocatoria pública para designar Secretario General del Honorable Consejo Municipal para la vigencia 2024. Ya también todos los señores honorables concejales están en sus respectivas curules para el inicio de la sesión del día de hoy 7 de febrero del año 2024, 5 de la tarde. Por aquí está el señor Secretario Provisional. Por aquí ya están también todos los honorables concejales. Minutos previos al inicio de la sesión. Si a usted le interesa el desarrollo del pesebre del Huila pues no le cuesta nada darle clic y seguirnos para que, es la única manera que tenemos para que usted sea notificado y le llegue nuestras publicaciones. También estamos tomando tintos que nos ofrecen desde la cocina del gobierno ejecutivo 2024-2027. Están poniéndole pilas a algunos micrófonos que todavía no funcionan correctamente. Ustedes tendrán la oportunidad de conocer muy de cerca qué opinan, qué argumentan, qué dicen sus candidatos y ahora aconsejarles porque ustedes recuerden que muchos de ellos fueron a sus casas a pedirles el apoyo y se comprometieron con muchos temas y pues a través de arroba por apacital ustedes podrán seguir esas apreciaciones y saber si su candidato al cual le votó realmente llena las expectativas. Los ciudadanos que no nos siguen todavía y que les interesa el desarrollo del pesebre del Huila pues todavía están a tiempo simplemente tienen que darle clic ahí al botón seguir en la página de Facebook, arroba por apacital y suscribirse en la página, en el canal de YouTube. Eso es gratis, todavía no hay que pagar nada, todavía. Hay unos inconvenientes de sonido. Ahí están tratando de ajustar algunos micrófonos. Por ahí la señora es secretaria ADOT del Honorable Consejo Municipal. Fue secretaria ADOT con cierto tiempo. Ya ustedes, si han podido seguir las sesiones desde enero, pues pueden darse en cuenta que fue la señora secretaria ADOT. Es decir, de una manera especial, sensual, sirvió en la función de la secretaria ADOT. Por ahí el señor concejal Benito Valenzuela, también profesor del Instituto Jaivana del Huila en la materia de matemáticas. Y hay otra materia que no me acuerdo. Física. No recuerdo. Física y matemáticas. Para las personas que les interese educación personalizada, pues el profesor Benito Valenzuela les instruye en el conocimiento de estas dos ciencias. La matemática y la física. La señora primer vicepresidente, doña Oveira Rojas. El señor segundo vicepresidente Mauricio Chavos, de la vereda del Carmen. Digo vereda porque, pues, técnicamente es una vereda muy grande, pero todavía no tiene el rango de inspección. Seguramente en este periodo avancen en ese proceso. Por aquí el concejal Abelardo, también de la vereda del Carmen. Bien, minutos previos al inicio de la sesión para el día de hoy, 7 de febrero. Estas sesiones, pues, son, digamos que muy calmadas porque el plan de desarrollo se radica en las siguientes sesiones ordinarias, que es en el mes de mayo. Bueno, concejales, una cosita antes de empezar la reunión, y es que cuando quieran hablar, tiran la palabra, para poderles dar la palabra, que cuando esté hablando un concejal, se respete la palabra de cada concejal, y el culpador, te dé la palabra. ¿Listo? Listo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, para hoy, 7 de febrero, damos inicio a la reunión del día de hoy, concejales. Siga, secretario. Buenas tardes para todos, honorables concejales. Listo que a todos los que siguen esta transmisión por el interés del medio. Para el día de hoy, 7 de febrero, se presenta la orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación del foro. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, elaboración de cuestionario para la jefe de servicios públicos. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, convocatoria. Se ponen a consideración el orden del día, concejales. Sin consideración. Aviso que van a cerrar, que van a cerrar los huevos. Siguiente punto, primero, oración. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale gracias a Dios por este día y esta nueva oportunidad que nos da de estar hoy aquí en el recinto. Le doy que todo lo que se proponga sea para un bien de todo nuestro querido municipio. Padre nuestro que está en el cielo, Santo, en la causa de tu nombre, venga nosotros tu reino, a tu humanidad tierra como el cielo. Sagrado, con la justa de Jesús. Nos confío. Sagrado, con la justa de Jesús. Nos confío. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiente punto, presentación del foro. A continuación, me digo a verificar el foro. Mauricio Chavos. Presente. Abelardo Valenzuela. Presente. Fender Marín Ulle. Presente. William Rojas. Presente. Agüey Turrillo. Presente. Gustavo Turrillo. Presente. Rosario Cantieta. Presente. Benedicto Valenzuela. Presente. Celos Muñoz. Presente. Ovega Rojas. Presente. William Turrillo. Presente. Se encuentran los once honorables cominales de tu recito, señor presidente. Siga, secretario. Tercero, lectura del acta anterior. Acta número 006, febrero 6 de 2024. Inicia la sesión del honorable Consejo Municipal con el siguiente orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación del foro. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, elaboración de cuestionario para el secretario de planeación. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, convocatoria. Desarrollo. En el desarrollo de la sesión, la oración fue dirigida por el honorable concejal de Inerulia. Segundo, verificación del foro. Se procedió a verificar el foro llamando a lista al personal encontrando la asistencia de los once honorables concejales dentro del precinto. Tercero, lectura del acta anterior. Se da inicio a la lectura del acta número 005 del 5 de febrero de 2024, la cual se pone en consideración y queda aprobada. Cuarto, lectura de correspondencia. Posteriormente, se lee el oficio dirigido a los concejales, donde se invita a participar a una reunión en el salón de la Biblioteca Municipal, el día 10 de febrero a las 9 am, para socializar las necesidades de la comunidad, con el fin de articularlas al plan de desarrollo municipal. Quinto, elaboración de cuestionario para el secretario de planeación. En este punto, toma la palabra el honorable concejal Arbel Cujillo, solicitando un receso de 5 minutos para organizar el cuestionario de preguntas. Luego del receso, se socializan las preguntas, quedando de la siguiente manera. Cuestionario para el secretario de planeación. Primera pregunta, presentar listado de proyectos en curso entregados en el EMPALM. Dos, presentar proyectos en documentación. Tres, estado del acuerdo 026 del 16 de diciembre de 2022, especificar si existen recursos y qué ejecución tiene, además agregar soportes. Cuarto, ya se radicaron los reajustes del proyecto de la institución educativa San José. Quinto, en qué fase va la contratación o elaboración del plan de desarrollo. Sexto, en qué estado se encuentra el contrato y avance de obra de la Galería Municipal. Séptimo, estado, proyecto del alcantarillado San Roque y PTAR, funcionamiento y administración. Octavo, qué proyecto deja la administración anterior sobre la pavimentación alrededor del Parque San Roque. Noveno, qué proyección tiene la oficina de planeación para el periodo 2024. Décimo, presentar un informe del acuerdo 013 de la vigencia 2020 y qué recibió esta administración. El señor presidente del consejo agrega la pregunta, cómo se recibió el acueducto y alcantarillado del municipio. Y la fecha fijada es el miércoles 21 de febrero a las 3 pm. Sexto, proposiciones y varios. Continuando con la sesión, toma la palabra el honorable concejal William Rojas para realizar la proposición de citar a la jefe de servicios públicos, la cual entra en discusión. Interviene el honorable concejal Gustavo Trujillo para discutir si se puede realizar una sola invitación con el secretario de planeación, a lo cual se aclara que son dependencias diferentes y es bueno citarlos por aparte. Toma la palabra el honorable concejal Jelo Muñoz para manifestar su conformidad con la proposición y que cuenta con su apoyo. Acto seguido, el concejal William Rojas añade que se han presentado fallas principalmente con el servicio de agua del municipio y que es importante conocer en qué estado se encuentra el acueducto municipal. El concejal Arvey pregunta si se puede citar en conjunto a los creedores del acueducto para analizar mejor el tema, a lo que el presidente responde que es mejor realizar la citación por aparte. La proposición se somete a votación, arrojando como resultado los 11 votos a favor de la proposición. El concejal Gustavo Trujillo pide la palabra nuevamente para manifestar su posición respecto a los vehículos que permanecen estacionados frente a la alcaldía municipal y que interfiere con la libre movilidad de los peatones, en especial las personas que cuentan con alguna discapacidad. Dentro de la discusión se exponen diferentes puntos de vista y se hace referencia a la conciencia ciudadana para evitar estos sucesos, ya que el año inmediatamente anterior se ha realizado una inversión para la señalización del casco urbano del municipio de Ocorapa. La proposición de elevar una solicitud u oficio al señor alcalde municipal Marcos Molina para que tome las medidas pertinentes para evitar el parqueo de motos y carros alrededor del parque, en especial frente a la alcaldía municipal, para mejorar la movilidad se somete a votación, dando como resultado la unanimidad en la elección positiva a la proposición. Séptimo, convocatoria. El señor presidente del Consejo Municipal hace la convocatoria por el día miércoles 7 de febrero de 2024 a las 5 pm. En constancia firma, William Trujillo, presidente, ciego es tarjeta, secretario. Se pone en consideración el acta acabada de leer. Sigue en consideración. Ha dicho que va a cerrar, creo que va a cerrar la prueba. Siguiente punto, dos, que tal. Cuarto, elaboración de cuestionario para la jefe de servicios públicos. Bueno, con señales, en este punto, quiero primero que todo, saludando, darles gracias a Dios, que nos permite nuevamente estar aquí reunidos, agradecerle a todos por su puntualidad. Vamos a hacer el cuestionario para la jefe de la oficina de servicios públicos. Entonces, ¿por qué no hacemos un poco como un receso de cinco minuticos, concejales? El señor presidente de la corporación pide un receso para organizar preguntas. Damos lectura a las preguntas para la jefe de la oficina de servicios públicos. Cuestionario jefe de servicios públicos. Primera pregunta, registros fotográficos y videos de las intervenciones al acueducto nuevo. Segundo, contratos del personal con que cuenta la dependencia de servicios públicos. Tercero, contrato de insumos químicos para la planta de tratamiento. Cuarto, ¿cuántos usuarios tiene el actual acueducto? Quinto, ¿de qué manera ha sido la lectura y facturación de los servicios públicos para el mes de enero? Sexta, ¿cuánto fue el recaudo de servicios públicos en el mes de enero? Séptima, ¿se están tomando las muestras respectivas para corroborar la calidad del agua? Octava, ¿cómo se está implementando el acuerdo 025 de 2022? Novena, ¿ya se firmó el convenio y por cuánto con iorgánicos del sur? Décima, ¿cuántos usuarios están conectados de la planta hacia arriba? Décima primera, ¿en qué estado la oficina de servicios públicos recibió el acueducto y el cartarillado? Décima segunda, ¿para cuántos usuarios es la capacidad del acueducto? Décimo tercera, ¿con qué porcentaje de subsidios está trabajando la oficina en el servicio triple A? Décimo cuarta, ¿cuál es la proyección de la oficina de servicios públicos para el año 2024? Décimo cuarta, ¿cuál es la proyección de la oficina de servicios públicos? Que la oficina de servicios públicos para el próximo 26 de febrero. Siguiente punto, Secretaría. Quinto, ¿proposiciones y varios? Proposiciones y varios, ¿consejales? En varios concejales, para informar, el día de mañana se cierra la publicación para los aspirantes al secretario del consejo. Para el día lunes se recibirán las hojas de vida de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, concejales, para que informen a quienes quieran participar en este, concejales. Proposiciones y varios. Siguiente punto, señor Dario. Punto, convocatoria. Ya ha comentado para mañana a 5 de la tarde. Ha concluido la sesión aquí en la sede del Honorable Consejo Municipal para hoy 7 de febrero del año 2024. Si usted ha llegado hasta el final, pues felicitaciones por interesarle el desarrollo del Pesebre del Huila. Comparta con las personas que también les interese el desarrollo del Pesebre del Huila. Haga sus comentarios, aportes, apreciaciones.